Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3.228 de hoy, 21 de noviembre de 2021, autorizado por la 2.000 millones de dinero de ganas. El superchance es una apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y es tu sueño realidad. Y el número ganador es el 4, 4, 9, 2. Repito, el número ganador es el 44, 92. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con superchance. Nos esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.